de la entrevista que tuvo con nuestro personaje Suso hace algunos años. Qué bueno recordarlo así también. Ni más faltaba, claro que sí. La tusa, el desengaño... La traición. La traición en un solo sentido. Por eso me incliné a un eslogan o a una frase que diga muy directamente y muy corta para que lo entienda el público. Despecho. Ah, mire, vos sos de San Jerónimo, ¿cierto? San Jerónimo, Antioquia. Nací en la vereda de los cedros. ¿En San Jerónimo? En San Jerónimo, municipio de San Jerónimo, a los 17 años vine a vivir a esta bella ciudad. Ya iba a decir que nací a los 17 años y ya dije, muy prematuro, pero bueno. No, 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 espérenme, 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 si usted es de San Jerónimo, en vez de ser el rey del despecho, no debería ser el rey del tamarindo. Pues no sé. Mira, mira que el... a ver, el disgusto debería ser agrio y el tamarindo es un poquito ácido y yo soy dulce. Sí, vos sos... Sí, porque soy un rey del despecho agradable, dulce, como la mía. Ah, bueno, más caro, eso es la idea, por eso que os pones. Vamos a decir a este muchacho, Andrés Steven, que tenemos una llamada, él también es dulce. Andrés, buenas tardes. ¿Qué os uso? ¿Qué más? ¿Qué más, niño, bien o no? Bien o no. Ah, bien, oiga, felicitaciones, el primer hombre que llama a este programa. Ah, pues claro. Hombre de buen humor. ¿Así lo recuerda usted también, Hernán? Claro que sí, era de muy buen humor, muy mamador de gallo, lleno de anécdotas, lleno de chistes. Él se sentaba con un Álvaro Velázquez, por ejemplo, a contar anécdotas, a recordar chistes y todo lo que sucedía en los estudios de grabación para él era algo muy simpático. Qué alegría recordarlo así, Hernán. Bueno, ¿qué le parece? Hacemos una pausa en NTM Noticias.